La gobernadora del estado, Evelin Salgado Pinede, y el comandante de la novena región militar, Ernesto José Zapata Pérez y demás autoridades, encabezaron el acto inaugural de la exposición La Gran Fuerza de México, instalada en la explanada central del Centro Internacional Acapulco, la cual estará abierta hasta el 17 de diciembre. Hoy el ejército, al igual que la Guardia Nacional, que la Marina, pues son piezas claves en este proyecto de infraestructura, en las aduanas, en las carreteras, aeropuertos, pero también en el auxilio ante los desastres naturales, en la protección de nuestras comunidades y en el impulso por un país más justo y más próspero. Esta exposición militar estará compuesta por 21 estandos con temáticas relacionadas con Plan DLTC, Módulo de Información de Recrutamiento, Servicio Militar Nacional, Registro Federal de Armas, Guardia Nacional, Educación Militar, Paracaidismo Militar, Librería, Fuerzas Especiales y un domo audiovisual. En su discurso, la gobernadora también aprovechó la oportunidad para reiterar el agradecimiento que Guerrero le tiene a las Fuerzas Armadas. Hay muchos episodios de este importante aporte. Hoy quiero hacer referencia de este episodio con el cual les guardamos un agradecimiento enorme, un cariño por ese extraordinario apoyo que nos dieron y que nos siguen dando después del paso de dos fenómenos naturales, sin precedentes, los huracanes Otis del 2023 y el huracán John en el pasado mes de septiembre. El propósito de esta exposición, más allá de la proximidad entre las Fuerzas Castrenses con la población, también es para que se conozca de cerca la capacidad operativa, tecnológica y humana con la que cuenta el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Mostrar su adiestramiento, la modernización del equipo y material, la profesionalización del personal militar, difundir entre el mayor número de mexicanos el trabajo que desempeñan, echar los lazos de cooperación con las autoridades estatales y municipales para fortalecer las relaciones cívico-militares. No dude de verdad en visitar esta exposición, la gran fuerza de México, aquí en la explanada principal del Centro Internacional Acapulco. Jesús Tirado, Imágenes RTG Noticias, Mauertis.